Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, gracias por llamar. Sí, es cierto, a ver, la situación de Patagones viene, la verdad, en crecimiento, el conflicto, un conflicto que ya casi ha anunciado en paritarias anteriores, donde veníamos fundamentando las diferentes situaciones que se verían desatando, principalmente en el área de salud. Habíamos anunciado, inclusive, en una de las mesas de paritaria, que tarde o temprano esta situación nos iba a llevar puesto y vamos a terminar en la calle con un conflicto, como el conflicto que comenzó este lunes, digo, con medidas de 72 horas. En el día de hoy está finalizando, mañana continuamos con 48 horas más. Digo, y así van a ir las medidas de manera paulatina hasta encontrar una salida a esta grave problemática que siempre anunciamos y nunca pareciera encontrarle una vuelta a los reclamos tan persistentes, pero además tan genuinos y tan legales como es el trabajador de la salud, donde necesita hacer un reconocimiento, porque si bien en pandemia lo aplaudíamos, le tirábamos flores, toda la historia, por todo el trabajo que hicieron, resulta que terminó la pandemia y parece que se olvidaron de los trabajadores municipales, o los trabajadores de la salud en este caso, principalmente. Digo, y necesitan en este caso ser reconocidos, porque más allá de que hoy el Ejecutivo hace un ofrecimiento en esa paritaria donde nosotros, a pesar de la medida, fuimos convocados, el ofrecimiento sigue siendo insuficiente con un 15% de aumento del básico y el 100% en todas las bonificaciones y otras 100% de las bonificaciones para el mes que viene, para el mes siguiente, significa que nos estaríamos andando en noviembre. Yo esto lo tiré a las bases, las bases dijeron, no, no es lo que queremos, no es lo que venimos a buscar, queremos un reconocimiento para los trabajadores de la salud. Digo, porque si no, es como, tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber, digamos, también un escalafón para el área de salud, como lo venimos planteando. Si bien pedimos para todos los trabajadores, porque también decíamos, hablábamos de salud, pero también hablábamos de esos 110 trabajadores que cobran menos de 200.000 pesos. También hay que hablar de esos trabajadores, porque también pareciera que uno se quiere olvidar, pero no nos podemos olvidar de esos trabajadores. También tenemos una triste realidad en la cual sabemos que el costo de vida aquí en la comarca es muy elevado, sabemos que la luz, el gas se fueron por las nubes, los alquileres, los alquileres se fueron por las nubes, comer es caro, por lo tanto hoy 200.000 pesos son muertos. Entonces tiene que haber un reconocimiento, el Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que seguir afectando partidas de libre disponibilidad para dárselo a los trabajadores. Tiene que dejar de alguna manera, dejar de hacer contrataciones, empezar a terciarizar contrataciones por cifra millonaria, cuando la necesidad la tiene el trabajador que hace el trabajo en el área de salud, en el corralón, en espacios verdes. Digo, no es necesario seguir contratando más personal para que haga un trabajo que ya tenés trabajadores que están capacitados y son idóneos para cumplir esa función. Así que por lo tanto hoy se rechaza la propuesta, continúan las medidas para el día de mañana y pasado, y seguramente seguirán la semana que viene si el Ejecutivo no nos vuelve a llamar y no trata de resolver este problema, un problema que la verdad viene de años, porque hoy lo planteábamos en la mesa. Sara llegó acá con la bandera en su momento, con la banderita de la carrera hospitalaria, y sin embargo tuvo ocho años y nunca lo cumplió. Y este gobierno, la situación económica, la verdad, está ahogando a todos los trabajadores y necesitan el reconocimiento de una vez por todas. Y esperemos que el Ejecutivo haga, haga por lo menos una escucha hacia dentro de su ámbito político y pueda resolver esta problemática que no solamente afecta a los trabajadores de la salud, sino también a la sociedad en sí también. Paleta, algo decía recién que esto viene de hace años, mencionaba la gestión de Sara, y cuando se le consulta justamente al Intendente Marino, hace referencia a ello, ¿no? A esta situación y a que en sus meses de gestión, nueve meses, han tenido un incremento que entiende que no es suficiente por el contexto, pero que ha sido importante y que hace su mayor esfuerzo en este sentido. Pero hoy escuchábamos a enfermeras en el área de salud que cobran un básico de 130.000 pesos, que trabajando 18 horas por día no llegan a cubrir la canasta básica. Sí, estamos hablando de una enfermera profesional de casi de 340.000 pesos. Estamos hablando de un auxiliar casi de 280.000 pesos. Estamos hablando de mucamas que no llegan a los 250.000 pesos. ¿Qué él quiere que le diga? Digo porque no solamente hay que hablar de básicos, sino también de la zona, de la antigüedad, de algunas bonificaciones que tienen ellos sujetas. Digo, yo le voy a hablar cuánto cobra de bolsillo, y esta es la cifra que yo le estoy planteando en la situación. Por eso digo que cuando llegan los gobernantes que se han olvidado, se han olvidado. Lamentablemente, hoy al Intendente actual, a Ricardo, le toca bailar con una situación más que compleja. Digo, con un Estado nacional que lamentablemente mira para otro lado, que no le importa nada lo que es el Estado, la salud, la educación, y que tiene que manejarse con sus propios recursos. Nosotros entendemos que no hay plata, pero también hay que entender a los trabajadores que trabajan porque necesitan. trabajan porque tienen que cubrir sus necesidades básicas, y sin embargo, con lo que trabajan, ni siquiera eso terminan de cubrir. Entonces, es necesario salir a reclamar, y sí, porque nosotros venimos diciéndole. Hay situaciones que se venían desatando punto por punto, es decir, pequeñas bombitas, como le decíamos nosotros en cada una de las paritarias, que había que ir desactivándola, y no lo hicieron. Entonces, cuando no desactivan estas pequeñas bombitas, y salen al cruce los trabajadores solicitando un incremento, no hay manera de parar esto. ¿Qué va a pasar con los posibles descuentos que están anunciando desde el gobierno municipal? Yo creo que el gobierno municipal tendría que dejar de amenazar y tendría que tener un buen gesto político. Hacia con los trabajadores, porque el único hospital que hay en el partido es el hospital municipal. Es decir, la sociedad en sí, la sociedad Maragata y el resto del partido de Patagones nos hacemos atender en hospitales municipales. Donde gran parte de los trabajadores viven casi dentro del sistema. Y tomar una medida drástica no es una medida política que tendría que estar pensando hoy el Ejecutivo, sino buscar la alternativa para resolver esta problemática que le están demandando los trabajadores de la salud. Yo, la verdad, lamento que hoy los funcionarios se pongan en esa postura que no vas a trabajar te voy a descontar. Porque el Estado, así como el Estado dice que te paga, tendrías que estar pagando bien por el servicio. Y evitar también, a su vez, la gran emigración de profesionales que hoy se está dando en el partido de Patagones. Digo, en Villalonga tenemos la problemática que a fin de año se van cinco enfermeros. Son catorce enfermeros. Se van cinco, ¿cuántos quedan? Nueve enfermeros. Para cubrir, va a ser imposible de cubrir. Y no es que pate una piedra y sale un enfermero profesional. Y también formar un enfermero profesional lleva su tiempo. Ahora, capacitar, formar a un enfermero para que luego termine migrando me parece que no tiene que ser la política de este gobierno municipal ni tampoco decirle a los trabajadores si no te gusta andarte, como también dijeron algunos. Entonces, hay que aprender a cambiar el discurso político y lo tienen que hacer ellos. Nosotros hoy se lo planteamos. Pero los que toman las decisiones son ellos al momento de descontar o no. Y me parece que le están errando a la política o por lo menos al modelo que en su momento se transmitía y hoy en la práctica no se lleva a cabo. Bien. Bueno, Paleta, queremos agradecerle mucho por estos minutos. Entonces, mañana y pasado mañana nuevas 48 horas en este marco. Bueno, la espera, me imagino, de una nueva propuesta. Una nueva propuesta teniendo también en cuenta que mañana a las 11 de la mañana, porque a ver, en la mesa paritaria hay tres gremios, mañana a las 11 de la mañana se presentan los otros dos gremios y van a aceptar o van a recharse la propuesta. Claro. Así que también hay que esperar esos indicadores a ver cómo influyen sobre estas medidas que también estamos llevando adelante. Seguramente salud va a seguir levantando la bandera del reclamo por el tiempo que sea necesario hasta que no encontremos una solución. más allá del resultado de mañana. Pero hay que esperar, no hay que apresurarse. Bien. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. No, por favor, el agradecimiento soy yo. No. Bueno, ahí charlamos con Gustavo Paleta, secretario general de ATE en Patagones, bueno, de esta situación que se está viviendo crítica para trabajadores y trabajadoras de la administración pública y también en particular del sector de salud. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo.